Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y el comandante general de la Policía igualmente se comprometieron con los 23 alcaldes del Oriente en solucionar las necesidades expuestas por los mandatarios. El comandante de las Fuerzas Militares, general Gerder Giraldo, afirmó que fruto del trabajo que se intensificó en los últimos días está la captura de la hermana de alias Camilo y otro familiar de los cabecillas del Clan del Oriente. Lo primero vamos a tener que mover algunos dispositivos que permitan un control territorial más efectivo en aras de garantizar, como le digo, la seguridad de la población de esta importante región de nuestro país. Lo segundo, el conflicto es dinámico, es cambiante, por lo cual se requiere y se exige que los planes sean igualmente flexibles. En ese sentido, con los comandantes territoriales, venimos adelantando el plan estratégico conjunto denominado Ayacucho, el cual va a permitir llevar a cabo el cumplimiento de diferentes objetivos estratégicos precisamente para poder garantizar la seguridad, para poder garantizar el desarrollo y la estabilidad de nuestro territorio. Por su parte, el general Sanabria, comandante de la Policía, asumió el reto de traer más uniformados para las cabeceras municipales de las localidades del Oriente, especialmente para los de la zona Páramo. Sería un número aparte del que ya se, del que integra el Departamento de Policía de Antioquia, serían nuevos uniformados que estaríamos trayendo de otras partes del país, con nombre propio prácticamente estarían en los municipios, eso atendiendo una actividad que ya se dispuso por parte de la Dirección General para que el Departamento de Policía de Antioquia, la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Aplanación nos muestren la necesidad efectiva de acuerdo al número de cuadrantes que están proyectados en los municipios, si no hay cuadrantes, cuál es la necesidad en área rural y urbana. En el Consejo Socialista nos pedían 100 uniformados, realmente tenemos que hacer un estudio, estación por estación de policía para garantizar que sea el número que se requiere y por supuesto pensar en que esas unidades policiales tendrán que tener la dotación necesaria en vehículos en armamento y eso requiere un espacio de tiempo, bueno por supuesto no va a ser largo, nos dimos dos meses de plazo para volver a revisar las actividades que se programaron, los compromisos que se adquirieron. Tanto los comandantes de las Fuerzas Militares como de Policía aseguraron que enfrentarán a los grupos criminales de la región y propenderán por la captura de Álex Camilo y Álex Chatarra. Llevando a cabo un esfuerzo conjunto con las Fuerzas Militares, de manera muy coordinada con la Policía Nacional e Interagencial, con la Fiscalía General de la Nación, hay en este momento el desarrollo de una tarea que estoy seguro que va a permitir la neutralización, la captura de estos individuos que han venido sembrando terror en la región. Ese parte de victoria para el bien de la comunidad, teniendo a estos dos sujetos en buen recaudo ante la autoridad competente. Por supuesto aunado el esfuerzo con Fuerzas Militares para garantizar dos cosas, primero que podamos proteger las vías del Departamento de Antioquia frente al tráfico de insumos y el tráfico de estupefacientes y en segundo lugar para dar captura a las personas que integran organizaciones de crimen de alto impacto que están afectando el departamento. En ese sentido, tenemos ya dispuestas una serie de actividades para contrarrestar la llegada de personas de Medellín hacia esta parte del territorio antioqueño.